Gracias Luis. En la zona norte se avecina un fuerte trancaso al Bolsillo San Pedrano, esto ante el posible aumento al valor del pasaje en las mototaxis. Hasta 20 lempiras podría costar el pasaje en la mototaxi por el incremento al combustible. Cada movimiento que hacemos toma un costo, ahorra más gasto de combustible y todo eso, entonces toca aumentar los precios. Sería un poquito más de los 20 lempiras por persona. El cliente se pone un poco renuente, pero de ahí toman conciencia de que el combustible ha incrementado el precio, entonces al final acepta. Efecto bola de nieve es considerado el aumento al precio del combustible a nivel nacional. Debido a su alza, la canasta de repuesto sufre las consecuencias, así lo aseguran transportistas de la zona norte. Y la canasta de repuesto, pues, son cifras incalculables porque los repuestos y accesorios como lubricante, llantas, pues, nos han incrementado enormemente y es donde no logramos entender por qué no se le pone un freno a este tema de los incrementos a los combustibles. Yo creo que quizás hay presión de parte de la ministra de finanzas de querer captar más fondos. Actualmente el valor del pasaje en mototaxis ronda en 15 lempiras y en buses urbanos 13 lempiras en San Pedro Sula. Precio que tambalea si le alza el combustible varía cada semana. Los conductores de estas unidades solicitan un congelamiento de precios a los carburantes, al menos por seis meses. Informo para ustedes, Marila Manzanares.